La verdad que se laburó todo el año, fuimos de mayor a menor, la verdad que el grupo fue agarrando confianza partido tras partido y bueno, la verdad que fue muy duro, Arroyo Seco fue muy duro, sabíamos que iba a ser así, pero bueno, lo venimos estudiando, lo veníamos trabajando y bueno, este es el resultado. Desde ya, le tuvimos que poner un plus más, porque sabía que iba a ser muy duro el contacto ahí abajo. Bien, teniendo en cuenta esta final ante Talleres, ¿cuál fue la característica principal o las características que tuvo Cañada para poner e imponerse? La verdad que fue un poco el control de pelota y cuando ellos atacaban, tratar de defender lo más cerrado posible y firme, porque sabíamos que ellos tienen un buen juego afuera, entonces si nosotros lo dejábamos venir, como pasó en el partido, dos o tres pelotas que pusieron afuera, terminaron de entrar y así que ese fue un poco el trabajo de esta semana, de poder tratar de llevar el partido y poder defenderlo de esa manera. Bien, vos habías dicho que habían ido de menor a mayor, haciendo un balance de lo que fue el año, de lo que fueron todos los partidos, ¿qué podés describir acerca? No, la verdad que el grupo es impresionante, la verdad que fuimos, como te dije antes, fuimos creciendo de mayor a menor, pero bueno, se armó un lindo grupo, un grupo de trabajo, preparador físico y bueno, eso fue lo que fue evolucionando, así que la verdad que estamos muy contentos. Bien Marco, gracias por tu tiempo. Le agradezco a toda la gente de haberse acercado acá a las instalaciones y bueno, es re contento, la verdad que es muy contento. La verdad que es una sensación inexplicable, histórico en el club, casi que no tengo palabras para expresar la felicidad que tengo, porque con todo el grupo trabajamos muchísimo para llegar, pero no puedo, se me pone la piel. Está bien, está bien, entendemos la emoción, porque bueno, sin duda están pasando un momento muy grato, han vivido una fiesta, Fausto desde tu caso, abocándonos un poco al partido, ¿por qué hoy la cañada salió campeón? No, no sé, para hacer un análisis del partido, la verdad que hay mucha emoción y no lo puedo analizar, lo que sí es la actitud siempre fue arriba, arriba, le dimos goma en todo momento. Bien, bueno, y por último para tener en cuenta, antes hablábamos con más jugadores que nos decían, si hay que hacer un balance, hay que decir que fuimos de menor a mayor. Bueno, en lo que ha sido durante el año, ¿cuál es el balance de ustedes que pueden hacer? La verdad que fue un año muy positivo, debido al esfuerzo de todo el grupo, los tres entrenadores que tenemos que dejaron todo durante todo el año, creo que son la raíz de todo este logro, le pusimos mucha garra, mucho esfuerzo, y hoy tenemos los resultados que se ven acá. Bueno, lo viven entonces con mucha emoción, claramente, desde tu lugar, desde lo personal, ¿qué significa todo esto poder salir campeón con la cañada? Y la verdad que en lo personal, hace 12 años que estoy en el club, pasamos desde las más complicadas a las más difíciles, hasta hoy, creo que es un fruto de todos los años de trabajo y de esfuerzo que le metimos a lo que estamos, a lo que estuvieron, y los chicos que van a estar van a seguir con lo mismo, porque es una herencia que le queremos dejar. Bueno, sensaciones son muchas, para mí particularmente, puede ser, tal vez sea la última final que juegue, y tengo una satisfacción porque tanto año viajar desde Villa Loíza, yo soy de Villa Loíza, y traer amigos a jugar acá, y como que bueno, yo quería que sientan esto también, lograr un torneo, que sientan lo que es la cañada, lo que es esta familia, y bueno, estoy muy satisfecho por eso, muy feliz por eso. Como vos hablás de satisfacción y teniendo en cuenta que venís de afuera, de Villa, ¿se puede decir que ya se ha formado en vos como un sentido de pertenencia, un sentido de identidad aquí con la cañada, y bueno, coronarlo de esta manera, ¿cuánto significa para vos? Yo me siento totalmente de acá, de la cañada, y bueno, y por eso quiero que se disfrute el rugby en todos lados, pero quiero que se disfrute más acá, y bueno, y para mí es un orgullo traerle este título a la ciudad, y con aporte de gente de los alrededores, así que bueno, estoy muy feliz por eso. Bien, con respecto a lo que fue la victoria, bueno, recién ante talleres de Arroyo Seco, ¿qué fue lo que tuvo principalmente la cañada para poner e imponerse en el resultado? Creo que al principio el partido se tornó más duro de lo que pensábamos en el tema del forward, pensábamos dominarlo más, pero bueno, lo importante es que no nos salimos del libreto, y como todos los partidos, a mitad del segundo tiempo se fue dando a nuestro favor, digamos, y lo fuimos doblegando, y bueno, el tema fue importante no perder la calma, así pudimos hacer nuestro juego, creo que fue eso principalmente, no perder la calma, y con errores también, pero bueno, no salimos del partido por los errores, creo que eso, y bueno, y la actitud, la actitud, el entorno que ayudó a mantener el espíritu arriba, todas esas cosas siempre ayudan mucho. Bien, por último, teniendo en cuenta lo que fue el año, bueno, haciendo un balance con un cuerpo técnico nuevo, al mando de Bruno Jean Pietro, con jugadores que surgen de aquí, también poder coronarlo de esta manera, el balance, ¿cómo lo podés calificar? Fue excelente, fue excelente porque cuando uno hace mucho esfuerzo, digamos, día tras día, semana tras semana, no importa el clima, no importa prioridades hasta del trabajo, a veces dejando al lado, ¿no? de parte de los entrenadores, como hasta el último jugador, y gente que estaba alrededor, manager, presidente, gente que nos ayudó, digamos, nos merecíamos, es como que ya llega a un punto que te lo merecés el triunfo, entonces, digo, bueno, tener el triunfo, ya llegar a la final fue mucho, pero creo que la gente se merecía mucho más, y bueno, entonces, fue la frutilla del postre, así que bueno, coronarlo así fue redondo para el club. Lo primero que te puedo decir es que el año es clarísimo, la verdad que hay mucho laburo atrás de esto, mucha gente, no solo los entrenadores, sino el pecador físico, el manager, el presidente del club, la gente que sigue a tu equipo, los que laburan, los que están toda la semana acá en el club, se tienen que ir a dormir tranquilos hoy, los chicos que hicieron lo que tenían que hacer. Y después los chicos, párrafo aparte, es increíble la motivación y las ganas y toda la semana los desafiamos con cosas nuevas y a incorporar cosas a nuestro juego y están muy predispuestos, así que la verdad que es todo fruto del esfuerzo. Bien, hablando un poco de lo que fue la final ante Talleres y haciendo un poco un párrafo de lo que tiene que ver con los aspectos estratégicos, ¿por qué hoy ganó la cañada? ¿Qué fue lo principal que tuvo para imponerse en el resultado? Hoy, realmente se ve un partido muy, sabíamos que iba a ser así, un partido muy muy palo y palo, en donde aquel que pegue primero probablemente iba a correr con una ventaja y bueno, pudimos hacerlo y después fuimos, físicamente, creo que tuvimos un escalón arriba, eso nos permitió en defensa ser muy sólidos, que realmente tuvieran pocos quiebres claros y que puedan poner la pelota adelante pocas veces y después creo que fue clave digamos, marcar puntos en el momento justo. La verdad que el patadero estuvo muy bueno, que termina siendo el goleador del torneo y bueno, y el equipo también tomó decisiones correctas, sobre todo en el segundo tiempo. Bien, para finalizar, bueno, más allá del resultado que claramente lograr un campeonato es algo importantísimo para ustedes, pero teniendo en cuenta que vos arrancaste desde el año dirigiendo el equipo, con mucha gente nueva a tu alrededor, con este grupo de jugadores y por todos los partidos transcurridos, ¿cuál es el balance final que podés hacer? El balance final es que, bueno, obviamente muy positivo a nivel resultado, muy positivo a nivel físico, realmente pudimos llevar el año adelante muy bien, con poca nivel de lesiones y realmente los chicos están muy bien físicamente y bueno, lo que se viene para adelante es seguir laburando, seguir metiéndole, seguir redoblando la apuesta porque la verdad que esto se festeja esta noche, mañana, pasado y la semana que viene hay que pensar en el próximo torneo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!